¡Muy buenas! Deathpixel al aparato, estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 Con nuestro querido piromántico Y os tengo que decir que probablemente no suba más a Isaac hasta que no me pase el Dark Souls Porque quiero meterle mucha cañita y no tengo tiempo para grabar dos vídeos diarios, lo siento mucho Pero hasta ahí no llego Entonces, a ver que sube esto un poco Le quiero meter... ¡Eeeh! Un poco de caña al Dark Souls Y sí que voy a tener un vídeo de Isaac cooperativo el sábado Pero quitando eso no va a haber a Isaac Así que, bueno, ya eso vosotros lo veis Como salga de las narices Bueno, ¿qué hemos hecho en el episodio anterior? Vencimos a los Vigilantes ahora mismo Así que toca... Vamos a ver que nos pueden dar su alma Me acuerdo, creo que era el espadón de Farron Que está muy guapo Y aparte de eso estaba el de Artorias también, ¿no? El espadón del Caballero Lobo Es que el de Artorias mola mucho Pero el de Farron tiene como un muy chulo Igualmente no me hace ninguno de ellos ahora mismo De hecho, probablemente el alma me... O sea, el alma me la consuma, la de los Vigilantes Pero antes de nada, vamos a ver Creo que no puedo subir Que me falta un fragmento de Titanita para subir aquí Pero tengo cositas que hacer Tengo cositas que hacer, ahora veremos Bueno, de reforzar llamas de piromancia Así me faltan bastantes fragmentos de Titanita Luego los puedes comprar a la tipa esa ahí atrás De hecho, creo que ya puedo comprárselo Pero bueno, vamos a aumentar el uso de frascos de estos No sé si tengo uno o dos de... No tengo uno de estos Eh, distribuir estos Cinco y cinco, seis y cuatro Yo creo que cinco y cinco va a estar bien Ya me iré poniendo más del otro y tal Tengo... Me faltan cinco frascos por pillar, creo, ¿no? Cinco fragmentos de estos por ahora Creo que lo he pillado todo, vamos a darle ceniza El soñador Eh, decirle dónde ha encontrado la ceniza Ajá Hablarán de alguien conocido, tal vez Pero bueno, mira A esta le puedo comprar fragmentos de Titanita Vamos a comprarle... Cuatro Vale Para reforzar Que ahora luego voy a encontrar Voy a pillar un montón de fragmentos de Titanita todavía, ¿no? Pero es para tenerlo ya subido a la llama de piramancia Y ya me pide fragmentos grandes Perfecto, ya lo he podido subir Un nivel más He subido dos nivelitos la llama de piramancia Ahora con mi llama de piramancia al seis o al siete Y... Bueno, mi arma ya no está nada mal Voy a subir otro nivel más Eh... Le puedo dar el arma de guardiana de fuego Para que me quite lo de hueco Pero paso Gracias Vale Eh... Aprendizaje el 20 Eh... No sé que me hace falta para pillar otro slot Pero vamos a ir subiendo ya Inteligencia fea muerte Que nos va a ir haciendo falta Y ahí mismo vamos a conseguir las cositas que queremos Ahora tú Eh... He acabado con los señores de las cenizas Y le he dirigiendo a los no muertos Sí, así se devuelve a los tronos ¿Qué pasa? He acabado con los de farro Ah, sí, me da anillo de farro Y luego este tiene su propia historia Ahora Eh... Sirris Es un personaje que no encuentro por aquí Pero que debería aparecer en cierto momento Bueno, Leonhard se habrá pirado ya, ¿no? Hasta que... Sí, se ha pirado Hasta que básicamente... Ah, no, no, está aquí, está aquí Esto es para unas misiones luego No vamos a hacer las misiones estas, ¿vale? Probablemente me lo rusé Porque quiero pillar el DLC Ya, o sea, ya lo tengo comprado Y quiero pasármelo Quiero pasármelo para vosotros Y probablemente yo creo que me da tiempo para el mar Te voy a poner el temporizador que no lo he puesto Pero vamos a intentar grabar episodios así larguitos Y vamos a darle a muerte al sol Vamos a darle... El maratón de Dark Souls comienza ya Eso, parando simplemente el vídeo de ISIS Que tendréis para el sábado Porque tengo muchas ganas de ponerlo Nos vamos a los vigilantes del abismo Que nos vamos a adentrar en nuestra siguiente zona del juego Que mola, mola mucho Tiene unas cuantos tomes piromancias Y se completa con otra zona un poquito más abajo A la que no vamos a ir Porque no vamos a poder hacer casi nada O sea, esta zona tiene... Es una especie de cementerio Y luego, quitando el cementerio Abajo hay una zona de fuego No voy a spoilear mucho de ello Ya os hablaré cuando llegue a los sitios y tal Pero eso, hay una zona de fuego Y la zona de fuego básicamente... El fuego apenas les hace daño Entonces necesitamos piromancias de oscuridad Y cuando tengamos piromancias de oscuridad Las piromancias de oscuridad destrozan a los seres de fuego Así que ya podremos ir tranquilamente a esa zona Probablemente overleveados también Y darle un poquito para el pelo Así que nada, nos vamos a las catacumbas de Kartus Que a ver si llego a los vigilantes del abismo Esto no carga, carga, no sé qué pasa Que está... Se está tomando su tiempo para cargar No sé qué le pasa Tengo el micro bien Nos vamos a comprobar que todo está grabando bien Yo estoy grabando, estoy hablando bien, bien, bien Si el audio y todo, el juego va bien Lo que no sé es por qué no termina de cargar Que qué está pasando O sea... ¿Quieres que me calle? Me callo, para que cargue Nunca me había tardado tanto una pantalla de carga Es raro, es muy raro Eh... ¿Qué está pasando? Venga, ya que no tengo todo el día Dios, qué cojones Ah, hombre Vale Uh, uh, uh Se ha quedado todo loco Vale, estos son los vigilantes del abismo Con los que hemos peleado Lo he conseguido Ahí, una jarra que tiene una forma muy rara No, básicamente aquí no hay nada interesante Ya aparte de... De tal Pues ahora simplemente Bueno, un montón de gente En plan, súper... Oh, bendito sea el sol Sin usar señuelo delante Si, ahora se abre esto Mecanismo delante Se abre esto Hay un caliz ahí Harl Catacumbas de cartus Y voy a hacer un... Eh... Esta zona es bastante corta Si te la pasas rápido De hecho, espero... Eh... Bueno, cuidado con agujeros Espero hacerme al boss de esta zona hoy No creo que sea demasiado difícil Es un boss que... Bueno, a los enemigos de esta zona Le hace bastante daño el fuego Coño Espérate que reviven Los de ojos blancos creo que revivían una vez Si no me equivoco Vamos a comprobarlo Si los de ojos blancos reviven una vez Así que es cosa de darle ahora Y ya creo que nos reviven más De esta forma vamos a pillar las cosas por aquí A esperar de que nos revivan Eh... Rojo cartus Vale, eso era algo que daba algo Y ya no me acuerdo que es lo que daba ese algo Vamos a ver si podemos pillar a este tío Con una roquita buena aquí Estos pavos Tienen una cosita muy bonita Por cierto, están Vale Hay una cosa que no os conté Que no os conté Ahora os la cuento si eso Odio a estos seres De... De... De laverno ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas, compañero? Uy No, no quitan No quitan mucho de todas maneras Pero vaya Hay que tener cuidado con los ejeletitos Eh... Básicamente A ver Señor Eh... Te tranquilizas Seres con ojos rojos en este juego Significa que De algún modo están Contaminados Por el abismo Realmente titanita pequeño Guay Hay que seguir por aquí Porque hay que explorar esta zona No me hace mucha ilusión Explorarla entera Pero hay que hacerlo Por el tema de... Bueno Hay un coso de... Hay un manual de cartus ¿Vale? Hay un tomo de piromancia Por esta zona Y lo necesitamos Necesitamos todos los tomos de piromancia De la zona Vale No da mucho por culo De estos enemigos Ni siquiera tiene cabezas Así que supongo Que nos revivirá Por ahí abajo Todavía no quiero ir Vamos a explorar primero Por aquí arriba Vamos a explorar todo La zona no es muy grande Es una de las zonas Más pequeñas del juego Diría yo Vale Estos no resucitan Porque no tienen ojos Como podéis comprobar Y... Estos tampoco tienen Mucha pinta de resucitar ¿Verdad? Vale Cenagal delante Hostia Las trampas Cuidado Uy Se me ha olvidado Ponerme el fragmento Hueso de ceniza Bueno Luego volveré Sé dónde está La huella De esta zona No está muy lejos Pero tenemos que explorar Todo esto antes Alma soldado anónimo Aquí no hay nada secreto Esto tiene pinta De ser las mismas Bueno Las mismas Catacumbas Del Dark Souls 1 La verdad Se piensa que es así Esto es un pasadizo Oculto Si no me equivoco Muro de niebla delante Míralo ¡Hola! Espérate que va a resucitar Pero... Pero... Toma piromancia de Cartoon Vale, ya lo tenemos No nos queda Mucho más que hacer Ya en esta zona Ahora que hemos pillado Toma piromancia Pero vamos a terminar Para darle igual Espérate Patada ¡Hasta luego! Madre mía Intentan andar rápido Y luego alegría Muerte delante Uy, uy, uy Esto es lo de la roca Entonces, ¿no? Si caemos por aquí Nada, mejor no vamos a intentar Lo vamos a seguir explorando Un poco Vamos a tomarnos un Estus Por si acaso Ahora vamos a matar aquí A un compañero Que no nos cae muy bien Pero hay que matarlo Nos guste o no A venir a por mí Es lo que yo intento Vale Esto hay que tener mucho cuidado Vale Son unos putos ninjas Son unos putos ninjas Y me van a matar, ¿verdad? Putos ninjas ellos Putos ninjas ¡Oh, me ha matado! ¿Me ha matado en serio? Bueno, da igual Da igual Solo hay tres mil almas Y ya tenía el tomo de piromancia Y por aquí creo que no hay más cosas Hay un anillo Que a mí me interesa Un poco más adelante A justo al lado de la vera Y ahora os digo dónde está ¡Uh! No me gusta pelear Sin piromancias tochas Mmm Bueno Torreón de farro Vamos a llevar el asco aquí Por si ahora tenemos que usarla rápido Y ahora sí que nos vamos Ahora Podríamos bajar por toda esa parte Que hemos visto Bla, bla, bla Pero yo soy más listo que el hambre Y me conozco Además esto me salió a la primera En plan Me vine por aquí Y digo ¿Qué habrá por aquí? O sea, atajo delante En resumen intento saltar Y yo Voy a saltar Básicamente ahí pues Destrucción Le saltas al tonto Este encima Y mueres ¡Hola! A Kartus creo que le hace Bastante daño también Daño a oscuridad Por el tema de que Bueno, ya os lo contaré Cuando nos peleemos con él Pero mira Ahora van a pasar cosas muy nazis ¡Uh! La bola de cadáveres Espérate I came in like a wrecking ball No sé si la habéis dicho La bola de cadáveres Pero es súper maja Es una de mis mejores amigas Corre, 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 gira Uy, esta zona que fea es Esta zona correr Básicamente podría pelear con todas estas personas Pero paso tanto Es que aquí hay un problema, ¿vale? Hay vasijas que se rompen Y... Se lía ¡Coño! Vale Ya me he tomado esto ¡Uy, uy, 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 uy! Esto es mejor correr y ya está, ¿eh? Intentad llegar a la hoguera cuanto antes Los guardias de Kartus pasaron un poco de ellos No, pero estaba por aquí, ¿verdad? Uy, sí Uy, sí Uy, sí Ya veo Ya volverá Ya volverá la bola ¡Ya volverá la bola! ¡Ya volverá la bola! ¡Matan! ¡Vuelve bola de mierda! ¡Vamos, vamos! Hay una hoguera aquí, tío Vamos a encenderla, aunque sea ¡No puedo encenderla! ¡Vamos! ¿Qué estoy haciendo? ¡Vale, vale, vale, vale! Estoy vivo, estoy vivo No he cogido el anillo de la bruja Pero no os preocupéis, ahora lo cojo Yo sé que hay un anillo Venga, encendemos esta hoguera Y descansamos en ella ¡Uh! ¡Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado! Todos tranquilos ya Tiene nada que temer Vale, el anillo de la bruja, si no me equivoco Estaba por aquí o me lo he dejado un poco atrás ¡Ah, no, no! Estaba un poco más adelante Voy a hacer una cosa Voy a volver aquí un momentito Porque sé que me he dejado algo aquí atrás Y si morimos ya, pues que me da un poco más igual, ¿sabes? ¡A mí no me engañáis! Asco, vale ¡Volvemos a la hoguera! Espérate, espérate Que a lo mejor podemos hacer algo por aquí Vamos a volver a descansar A ver si me da tiempo a llegar Por aquí hay un espíritu Que lo vamos a mirar ahora A los ojos fijamente Que este es como el tío que va llevando la roca ¿Vale? Este tipo va llevando la roca Y si ahora venimos por aquí no nos lo vamos a encontrar, me parece No le puedes hacer nada Ni puedes hacer nada con él Pero es como eso Como el pavo que va llevando la roca, básicamente Vale Ahora vámonos por aquí Hay que seguir a la roca Más o menos Me la comió de vuelta Lo estaba viendo un poco Me la iba a comer de vuelta La verdad Pero bueno Vamos a esperar un poco esto Bueno, como podéis intuirle al rata No me cae muy bien Como ser de este juego, ¿vale? Aquí tenemos unos compañeros Que tampoco me caen muy bien La verdad Pero en el Dark Souls 1 Esta gente era terrible Aquí son un poquito un chiste Que básicamente Uy, la pavosica Sí, a que me dan Fuerte y flojo por aquí, ¿eh? Vale Nada, la pavosa os pasa un poco Pero sí que voy a venir por aquí Porque hay un par de cositas Que me interesan Y el boss está Casi a la vuelta de la esquina Vamos a ver si podemos cargarnos A la primera No es fácil Coño, no veas El daño que le haces Y esta también Muerta Es que por aquí Hay una zona, ¿vale? Interesante Muy interesante Que conviene explorar un poco Que sea por Por curiosidad Son un poco subnormales Estas ruedas en este juego, tío En el primero Es que te acosan De una manera Esto se hundría el suelo ese No lo sé Pero yo Por si acaso Voy por los laditos Anillo de sangre de kart Yo no sabía Me iba a caer algo En el puto techo Que me mata Que me mata Me jempa Espérate Vamos a ver Vale Pues nada Toda esta parte vista Aquí tampoco había gran cosa Hay un poquito de cosas Que explorar Podemos acceder A ciertas zonas Ya Es bastante extenso La torsillo esta Aunque no me aparezca Por ejemplo Ahora puedo tirar por aquí Y explorar algo, creo Si no me equivoco Porque aquí está A lo mejor el esqueleto Que hemos visto antes Aquí hay una zona A la que vamos a ir luego Ahora nosotros vamos a ir por allí Y va a pasar una cosa Que mola un montón Vamos a intentar Coger esos objetos Bueno, en verdad No hace falta ¡Oh! A ver si no caballeros Sorry Que es verdad Este pavo Te da el exacto El espadón de humo Está un poco más abajo Esa cosa Eh... Cuidado Hay un problema Con el espadón de humo Y es que no puedes pararlo O sea A nivel nada O sea No puedes hacerle nada Excepto eso Si te quiere atacar Con el espadón de humo ¡Hostia! Ha matado un golpe Casi Vamos a luchar En una zona más amplia Por favor, compañero Gracias Muere con las roquitas Que te tiro yo Vale Ha muerto Probablemente ahora volvamos Para descansar a la hoguera Y nos rusiemos en esta zona Esta zona es para hacerse corriendo ¡Uh! Me han dado un gesto Y algo más Que te dan por ahí Pero me han dado bastante alma Así que me da también Para subir de nivel Antes de hacerme al boss De esta zona Que está aquí al lado Ya os digo Está aquí al ladito Si esta zona no es muy grande Lo que pasa es que Tiene un montón de pasaditos Y cosas raras ahora Por ejemplo Aquí algo se abre Y ahora mismo No sabría deciros qué Una cosa esta se abre Vale, por aquí Vamos a ponerlo a la roquita Esta aquí Vamos a currarnos el maná Ah, mira Aquí está el tonto Que mueve la roca Toma Backstabbing Si lo matas Pues básicamente La roca deja de moverse Así que vamos a intentarlo Vale, mejor no A lo mejor no ha sido La mejor idea del mundo ¡Bam! ¿Los de ojos rojos Se levantan un huevo a veces Si no me equivoco O no se levanta ninguna Puede que no, eh A lo mejor me estoy equivocando En historial Me equivoco mucho Con las cosas En todo Vale, muerto Flamento titanita Otro flamento titanita Ya os dije que me iban a dar Un montón de flamento titanita Uy, y las trampas Por aquí hemos estado Antes, vale Estas trampas me dispararon Antes por aquí Por todos esos tíos Que hemos pasado corriendo antes Uy, uy, uy Se de nuevo Las putas trampas Tranquilo, compañero Pero bueno Nunca viene de más Explorar un poquito Las zonas más De hecho Aquello es un objeto gordo Aquello conviene pillarlo Creo que era el fragmento de estos Por aquí está el fragmento de estos Y puede que más tarde lo otro Está bien esto, eh Los putos ninjas, chaval Los putos ninjas ellos Fucking ninja Uh Curamos Vamos a otro de estos No me están dando de esto Esta gente mala Lo que he dicho Ya tenéis que volver a la hoguera Coño, míralo Aquí está todavía Vale, ya está muestro Este es el tipo que lleva a roca No sé si ahora va a seguir moviéndolo O algo Trenista de guardián de la crista Macho Hostia Y este pavo no sé dónde ha salido Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate La cola de la columna Esto no está funcionando muy bien Esto no está funcionando muy bien Pero nada bien, además Me ha destrozado La que me ha liado, chaval ¿Qué hago? ¿Vuelvo a por estas almas? Son un montón de almas, tío No me jodas O sea, 12.000 almas Creo que voy a volver Y voy a ir corriendo hacia el boss Con las almas y tal Vamos a ver cómo lo hacemos Se puede, se puede No es difícil Vale, vamos a ponernos el asco aquí Vale, pues no me acordaba que había aquí otras cenicitas Pues básicamente vamos a correr más que la roca No sé si podré correr más que la roca La idea es que sí, de hecho sí que puedo No, no he podido correr más que la roca, ¿no? De vuelta, no Hija de puta Vamos a hacer una estrategia muy buena Que se basa en correr Correr Coger las almas y Correr como un bendito ¡No! Me ha venido por detrás Me ha asustado porque me creía que iba a pasar otra cosa No, no, no No me preguntéis el que creía que iba a pasar, ¿vale? Y ahora se sale por aquí atrás Ese tío me va a atacar también No le caigo muy bien a esta gente No sé por qué Y ahora simplemente corred Corred, corred, corred Que todo saldrá bien al final Podemos intentar matar al tonto este Esto no va a salir bien Así que mejor corremos Ahora mismo esa cosa de itenita No me sirve para nada Este tío Vale, he pillado las gemas de fuego Que era una cosa que necesitaba Y ahora seguimos corriendo ¡Uh! Todo esto se levanta ahora Y vosotros diréis Tío, te van a reventar Y yo, pues probablemente Pues probablemente van a reventar Pero yo sigo corriendo Pero yo sigo corriendo Sigo corriendo Te va a salir, te va a salir Te va a salir, te va a salir Te va a salir ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tiro al puente, tiro al puente! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Se caen todo el mundo ahí Vámonos ¡Adiós! Me salió He conseguido tirar el puente El problema es que estoy sin estos Básicamente tengo dos estos de vida Que este es un boss que quita poco Es cierto Pero bueno Vamos a ver qué tal me sale Pero si muero Muero delante del boss Y puedo volver Y coger las almas Simplemente Muchos y adelante Ojalá un señor de la ceniza Por tanto, cuidado con sopa No es un señor de la ceniza Yo me creía que sí De hecho, tiene toda la plinta En plan Podría hacerlo perfectamente Pero tiene una historia bastante triste Creo yo, este tío Vale, por aquí creo que hay un Ah, sí Este te haga un tomo de piromancia ahora Te haga otro tomo de piromancia él Ah, diréis Bueno, pues por ahí hay una puerta Eh, quiero esa puerta Y dice Pues no podéis por la puerta Pues voy a abrir Voy a tocar el cáliz A ver qué pasa Se llena todo de oscuridad ahí En plan ¿Qué está pasando? Dios, el cáliz está lefando todo de negro La lefa negra Lefa negra Dios Qué bonita cinemática Y ahora todo está negro Y diréis Oh, un regalito ahí delante Y lo que hay No es un regalito Tomo de piromancia el guardián del cristal ¡Es nuestro amigo Volnir! ¡Dios! Vale, no me esperaba que me fuese tan fuerte Vale, aquí hay una cosa Hay que darle a las muñecas Básicamente ¿Vosotros disparáis así? Ya os digo No es un bot demasiado complicado Y menos con Ataques en distancia El problema Vamos a La cosa es que el tío avanza ahora, ¿vale? Entonces yo tengo que procurarme Darle así Y romperle Las pulseritas esas También Por supuesto Tengo que procurar Que no me dé a mí ¿Vale? Eso ya sobra Decirlo No sé yo A las piromancias Cómo le gananle daño Al pavo este Pero Se cabrea Se cabrea Y me saca cosas Es que Tengo un problema Y es que si el tío está todo el rato Si el tío está El tío está todo el rato Tocándome los cojones Y moviendo la manita Bueno, aquí tengo otro problema Con los amigos esqueletos Que básicamente son Un huevo Y tengo que pasar de ellos un poco ¡Hala! Nada, tío No puedo Va a tirar la puta niebla Es que no puedo Con tantos esqueletos Esto cuando yo estoy acostumbrado A una build De pegar más Es más fácil Pues más o menos Sí Y me mató ¿Qué os parece? He muerto, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo Otra vez vamos a intentarlo Con el arma Y con la piromancia O sea, y de cerca Vamos a intentar pegarle más de cerca Es difícil, es difícil La verdad No os voy a decir que no Que la verdad es que No es una pelea nada fácil Con esta build Ya os digo muchas peleas No, esto es todo fácil Y luego me matan Porque realmente Por muy fácil que sea Es que simplemente No estoy acostumbrado A la pelea En cierta forma No sé si esto Que estoy haciendo está bien Yo creo que no Que me la voy a comer ¡Uy! Pues a correr La mente de titanita Y a correr ¡Hija! Me ha dado con los shuriken esos De su puta madre Pero no pasa nada Ahora seguimos corriendo Y cortamos el puente a la vuelta Es para que sea divertido Es que cortar el puente Mola mucho, tío Bueno, de hecho Por aquí No, 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 no Vamos a tirar por aquí Porque hay una cosa Que no hemos visto Nos hemos cruzado con Claro, es que Henry Tampoco lo he visto antes Entonces ahora no va a estar aquí, ¿verdad? No, no va a estar aquí Pues bajamos por aquí Poco pasa nada Hay varias formas De hacer el camino Ahora puedo tirar el puente igualmente Si os hace ilusión Y ya se rompe el puente ¡Hasta luego, compañeros! Podéis bajar por aquí Por el puente, por cierto Como si fuese una escalera, ¿vale? Yo os digo Cuidado con por debajo Y nada Vamos a por el boss otra vez Es muy divertido Este boss, tío Ah, te tienes que comer la escena otra vez Ah, entonces Guay Nunca he muerto Entonces es la primera vez Que muero contra este boss Mira que he muerto en situaciones O sea, mira que me lo he pasado En situaciones muy desesperadas Pero con piromancias Teniendo que recargar Para poder atacar Eh... Me resulta difícil, tío ¡Ay, tío! Ahí estamos Vámonos, vámonos, vámonos Que no me lleve a la niebla Que no me lleve a la niebla Ahí va otra vez Es que te crees No te he visto Hola, pero sí te he dado, tío Va a tirar la niebla, ¿verdad? Sí La niebla esa Pues básicamente Si te da Te mata en dos segundos Es muy, muy tocha La niebla Y ahora veréis que Parece que a la boss Le quito poco Pero no Es la... Va a sacar la espada, tío Me jodó un poco Cuando ya tiene la espada Pero bueno Ah, ya le ha reventado una Habéis visto como le baja la vida Cuando le ha reventado una, ¿no? Os voy contando Mientras la historia De este jefe Eh... Vamos a curarlo un poco En estos No tiene gran complicación La historia de este jefe Bueno A ver Si no me atrapan aquí Hola Una polla Y encima a ellos no les da, ¿sabes? Vale Le he dado en la pulsera Era donde yo quería Ahí estamos Dale a tus compañeros A mí déjame en paz Mmm ¡Hachazo! Vale Ya he estado bien Con eso me ha parecido ya bien Uy, uy Qué limpieza me has hecho Gracias, compañero ¡Oh! Yes Reventado Solo he quedado una Va a expulsar la niebla No Va Ahí va Niebla No, no, no Me quedé la niebla Pero no Uh, uh Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida ¡Que matan! ¡Que matan! ¡Que me dejé en paz! Vale, vale Está casi muerto, eh Esto hay que tirarse manualmente Ya, tío ¡Que mata a niebla! ¡Que mata a niebla! ¡Que mata a niebla! Es que está ¡Dios! Dios santo Venga, está casi hecho el boss Joder, no me jodas Vamos, vamos Tío, está casi Es que está casi Es que está casi, tío Es que va a dar un golpe Y no sé pa' dónde Ahí está ¡No! ¿Qué hablas? Lo que me ha sacado Me mataron Me mataron a nadie Mira el boss, tío Le quedaría Uno o dos golpes En el En el de este Es que creo que Que tengo que pasar hasta Echarle piromancia Lo que pasa es que Si le pego muchas de estas de fuego Así en la mano Le voy a hacer una burra de daño Entonces a veces compensa Pero no sé, tío No sé Vamos corriendo otra vez Anda Tenemos ascuas de sobra Así que Intentamos no liarla demasiado Vamos que no me pilla 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 No me pillo ¡Dios! Una rata, no Tío, una rata suelta Qué coraje Vale, 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 vale Vamos que iba al pavo este Y a correr Que no corra más que yo Que no corra más que yo Dios, los putos cuchillitos De mierda Da igual Me tiraré el asco Cuando entro al boss Vaya, que no es ningún problema Pero joder Vamos corriendo al puente Paso hasta de De tirar el puente O sea Venga, hombre Este boss no es ni complicado Que os quiero enseñar Irizzy O sea, me encanta Porque ahora Después de este boss Hay como tres hogueras En dos metros O sea Súper juntitas No sé si entro al boss El bicho viene conmigo Hostia, de ser así Me cago en la puta Vamos No nos vamos a atragar Otra vez esta mierda Sabemos lo que hay Sabemos a lo que hemos venido Sabemos... ¡No! No, que me he quedado Atrapado en la mano, chaval Vale Dios, que buena Vamos, vamos Antes de que empiecen los esqueletos Vamos a tomarnos una de maná Porque el maná luego me sobra La verdad Disparar una de estas Está muy bien, vale Viene la niebla Vámonos para atrás Que antes también Me jodió bastante Que pillé muchísima niebla Y eso me gastó Todos los estos O sea, me comí sin querer La puta niebla Vamos, tío No puedo darle Vamos Vamos Uh, esa no me la esperaba Esa no me la esperaba Para nada Ah, se viene la espada Ah, se viene la espada Venga Me he quedado sin maná Eso no me ha dado Pero bueno Venga, vamos a aceptar Que sí Vamos a creernos Que sí Ya empezamos No ruedas Que dice Buah, hay que se coman el veneno Que se coman el veneno Se lo comieron Se lo comieron Eso No sé yo tampoco Si me ha dado A veces A veces me quedo un poco loco Pero bueno Es que me va a dar Es que me va a dar Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Lo suficiente Un bracito Último bracito Oh, Dios La niebla Me ha tirado la niebla Me ha tirado la niebla Hostia, estoy atrapado Tú, no me jodas Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vamos Vamos Baja el puto brazo Baja el puto brazo, tío No, tío No No me jodas Hay que rodar Para el centro de la niebla Porque otra cosa Hay que rodar Para el centro No Quería esquivarlo No es fácil, eh Vamos Lo maté Lo maté Yes Venga Que te absorba la oscuridad Vale, os explico Mientras lo absorbe la puto oscuridad Dios Mi corazao Vale Se va a la mierda un poco Este señor ha sido atrapado En el vacío En el abismo Y esos brazaletes de luz Son lo único que tiene Porque tienen miedo a la oscuridad Y son lo único que tiene Para que el abismo no le atrape Entonces una vez se lo rompe El abismo lo atrapa Para siempre Y es bastante triste La verdad Historia Porque No sé cómo Ni por qué ha acabado aquí En el abismo Tú ahora mismo estás en el vacío Que se llama el abismo No me acuerdo El abismo, ¿no? Sí, sí, el abismo El abismo Uf Mi corazoncito Amigo mío Ha sido tenso, ¿eh? Tres peleitas Bueno, no ha estado mal Por lo menos no hemos visto Toda esta zona bien Bueno, bien Hemos cogido los objetos más importantes Entre comillas Y más o menos Los que nos interesan Y ahora en la siguiente zona Están los dos últimos tomos de piromancia Creo O el último Y Sí, creo que los dos últimos Y La piromancia más fuerte del juego Pero es del boss Que es muy resistente al fuego Entonces te voy a pillar piromancia De oscuridad Que solo El problema es que Para pillar piromancia de oscuridad Aunque pille los tomos de piromancia de oscuridad Solo me las puede enseñar Una persona Que quiera siempre piromancia de oscuridad Y el piromántico este de turno Pues no quiere Así que Me jodo Y bailo Pero bueno Vamos a descansar la hoguerita Perfecto, eh Perfecto Pues mira No tiene nada Vamos a Vamos a salir un momento Vamos a salir un momento Quiero que veáis la siguiente zona Y hay una hoguera al lado Así que no pasa nada Vamos a salir de las catacumbas Y Ta-ta-ra-ri-to-ri-ro Ta-ti-ra-ri-to-ra-ra Oh Dios Que bonito Por favor No me digáis que esto Esto no es precioso ¿Vale? Es Es increíble Nuestro objetivo va a estar Debajo de De puente Allí Hay una puerta No sé si la veis la mansión aquella Y de allí vamos a bajar a otro sitio Así que nuestro objetivo está por allí Pero por favor Es precioso O sea es que es precioso Vamos a descansar en esta hoguera de aquí Y vamos a ir a Nuestra Base secreta Y vamos a Subir de nivel Subir las cositas que me he dejado Ahí atrás En una zona que hay Me he dejado cosas Yo lo sé No hace falta me digáis que me he dejado cosas Pero es que Si queremos acabarnos el juego Para el martes y miércoles No tengo tiempo de pararme a todo Igualmente Solo me interesan las cosas de piromancia Más o menos Así que vamos a ver Hombre Sirris ha vuelto Vamos a hablar con Sirris Que me dé el gesto de la luna Hola saludo Eso es gente de corazón Lo oído con una intuición cordial A ver que me hace un asco Si puedo ayudarte No puedo en llamarme Que la bendición de la luna En un minuto de viaje Bien lealtad de la luna oscura Gracias ¿Algo más? Vale usa mi señal Bla 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 Eh Que anhela mi corazón Subir de nivel Anhela mi corazón Subirnos destreza Vamos a subirnos Dos puntos de inteligencia No vamos a subirnos Me gusta más subirme la fe No sé por qué Pero vaya lo suyo Es que no la subamos Igualada 156 almas me han quedado Pero seguro que tengo Ups me vio en esto Sin querer Hue hue Yo sabía que por aquí Iba a tener algo Vamos a tomarnos Estas dos Es para Para mejorar Bueno vamos a darle Estas las cenizas nuevas Que hemos pillado Uy perdón Toma Guarean de la pista Solo espero Que esta nueva mercancía Está grave en comprar objetos O sea Que tiene nuevo Tiene milagritos y tal Lo de siempre Bueno aquí ya le puedes comprar La de la legión de los no muertos Que es un armadura bastante chula Ahora le puedes comprar aquí La corona de Volnir Con el Con las que hemos pillado Mira el sombrero grande de sabios Está gracioso Pero es un poco Me No sé si hace algo Oscurece el rostro Y pertenecía a los gurús gemelos Conocidos como sabios de cristal Se dice que fueron los sucesores Del gran logan Y este sombrero grande Simboliza su linaje Gurús gemelos Si es que hay dos Hay dos sabios de cristal Vale El otro lo vamos a encontrar más adelante Ya sabréis cuando Leed Si os interesa la historia del juego Leed Las descripciones Porque Son muy 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 interesantes Las descripciones del objeto Y te cuenta la historia Por ejemplo El gemelos La legión de los no muertos Atuendo de los vigilantes del abismo La legión de los no muertos De Farron Estos guerreros no muertos Juraron formar parte De la sangre del lobo Se movían en la oscuridad Buscando cualquier señal del abismo Y librando una guerra constante Contra sus abominaciones Este gemelos De acero puntiagudo Era un objeto instintivo Un símbolo instintivo de la legión Y un presagio siniestro Para las masas Bastante interesantes las cosas Que te cuento Cuando estos son talismanes Para poder usar milagros Meh Nada Interesante por aquí ¿No? Que te sursan Vamos a hablar con el piramante Y vamos a darle nuestro nuevo Tomo de piromancia Que creo que puedo darle Bueno dos de hecho Dar tomo de piromancia De Karthus Y no sé si le puedo dar De guardián de alquilista No, este no puedo aceptarlo Es de piromancias oscuras No puedo comprenderlo Y mucho menos no enseñarlo Conjuro previo en el gran pantano Y casi cualquier otra parte Soy alguien interiormente afligido Que cargo Bla, bla, bla Que sí Que me dé A ver Que piromancias nuevas tienes para mí Faro de Karthus Aumenta el daño con ataque consecutivo Y el arco de llama de Karthus Que está bien porque de fuerza El arma con fuego Pero a mí no me va a hacer falta Porque no lo voy a reforzar Ningún arma con fuego En mi ram principal Si lo llevo Voy a llevar una Uchigatana Reforzada con fuego Y está bastante bien La verdad Ahora Puedo comprar cosas No me voy a reforzar Ya me piromancia Me hace falta Titanita Vale, pues nada ¿Qué vas a decirme? No, no, no No tengo aquí al mago todavía Y tampoco he pillado La ala de los milagros Y este Este creo que quiere ir ahora Luego te dice de Jairizil Pero como no me estoy haciendo la historia Al caballo de cebolla Muy bien Pues va a pasar un poco De Jairizil El tipo este Pero bueno No pasa nada Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando la serie Ya sabéis Un like y un comentario Si os está gustando Vamos a Que se me ha olvidado hacer Lo de quemar el fermento Hueso de ceniza Que no sé si tengo más de uno Por quemar Una que va Pues nada Ya sabéis Si os está gustando la serie Podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro Cierro Cierro